Antes de que siga deslizando, permite morar por ti. No demoro, Señor Jesús, gracias. Porque el simple hecho que esta persona se encuentre escuchando este video es porque tú la amas demasiado, porque tú querías que este mensaje le llegue justamente a él o ella. Espíritu Santo, líbrala de todos sus temores, de todo lo que le está angustiando, de todo lo que está preocupando, Señor Jesús, ahora mismo. Que tu Espíritu Santo le haga una visitación en su casa, en su cuarto, en donde él o ella se encuentre. Señor Jesús, porque aunque él o ella ha querido esconderse, escapar de tu propósito, escapar de tu amor, hoy tu amor lo abraza, hoy tu Espíritu Santo va hacia donde está y la consuela, la llena de tu Espíritu Santo, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, Señor Jesús. Líbrala, Señor Jesús, de todo virus, de toda enfermedad, de todo mal, de toda obra del diablo, Señor Jesús. Y que tu voluntad buena, agradable y perfecta se establezca en su vida, en su matrimonio, en su casa, en sus proyectos, en su trabajo, en su ministerio. En el nombre de Jesús. Amén.